¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en No Man Sky Seguimos nuestra aventura en el reveplaneta Estamos aquí a ver si lo conseguimos todo Bueno, he estado leyendo un poco comentarios, cositas vuestras Acerca de la serie La verdad es que No Man Sky es un juego, un personaje iba a decir Un juego un poco complicado Tanto de analizar como de valorar Como de hacer una serie en Youtube Y sé que os comenté que a lo mejor iba quitando cosas Pero la gente, mucha gente ha dicho que no, que no quite nada, que no corte nada Aunque yo lo que he quitado, solamente lo que he quitado es cuando voy de un punto a otro punto Y no me encuentro nada, que es simplemente andar Pero bueno, la gente supongo que me querrá verlo todo y me querrá escuchar lo que voy diciendo y tal Y que las decisiones además, mucha gente ha dicho que las tome yo y ya está Entonces, bueno, he pensado un poquito que es lo que vamos a hacer con No Man Sky ¿Vale? Porque tiene muy buena pinta y el juego Sinceramente, esto que estáis viendo, porque he estado ya informándome un poco Porque no quería tampoco dedicarle 30 horas al juego y que sean las 30 horas así Eso ya menos lo digo Entonces he estado informándome un poquito y no son 30 horas así Ni 40, ni 50 Pueden ser las horas que a ti te den la gana Tú puedes avanzar a mayor velocidad o a menor velocidad Pero sí que es cierto que lleva una progresión lenta Es un juego que lleva una progresión lenta, que te tienes que adaptar a eso Y bueno, aunque yo estoy aprendiendo todo el tema de las palabras y los lenguajes Porque me gusta, porque me parece interesante Pues supongo que habrá que aprender también otras cositas Entonces, bueno, hoy he pensado en investigar un poquito más lo que nos queda de este planeta ¿Vale? Ver qué es lo que nos hace falta ya Porque realmente estoy seguro de que muchas de las... Muchas de las... lo diré Muchas de las animales y las plantas y no sé qué Lo hemos investigado ya y casi que lo tenemos listo, hecho Vamos a ir para allá Llegarán dos minutos Entonces voy a ir hablando un poquito de eso a medida que vamos yendo para allá ¿Vale? Bueno, tengo un chip de desviación ahí que deberíamos de usar Un momento Esto he descubierto Es que animales y demás Yo casi que lo he descubierto todo ya O sea, que realmente Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa Tenemos... Ah, por cierto, me ha dicho la gente que las luces esas se pueden usar varios chips de desviación Que yo eso no lo sabía Hay varias cosas que me ha ido comentando la gente Y que voy a intentar hacer en esta partida Y que son cosas que no sabíamos, por ejemplo ¿Vale? Porque además no he grabado nada más Grabé el episodio 3 Grabé el episodio 3 y dije Voy a esperar a ver qué comenta la gente Porque interesa, ¿no? Y efectivamente, he estado leyendo un poco los comentarios Hay cosas interesantes y es lo que vamos a intentar hacer hoy Así que, vamos a ponernos con ello No voy a editar nada más, ¿de acuerdo? De momento Del juego Y vamos a ver Aquí había algo Lo he cogido ya Esto lo cogí Vale Vamos a ver Vamos por partes, ¿ok? A ver Tenemos 151.000 unidades Tenemos mucho dinero Vamos a conseguir un poco de hierro Bien Y vamos a hacernos algún chip de desviación ¿Vale? Veamos Como estamos con el tema de las palabras Hay muchas más cosas en el juego, ¿eh? Muchas más cosas Ya os lo comentaré Pero vamos a ver más cosas Sobre todo vamos a ver el tema de los atlas Los pases atlas Y todo el rollo ese Entonces, ahora mismo Lo que quiero ver Es Más o menos Cuántas palabras más Nos pueden llegar a faltar ¿Qué es lo que nos falta así de fauna y flora? Y cómo nos dan esas recompensas ¿Vale? Primero vamos a ir al chip De desviación Y vamos a pedir Otro monolito Como siempre Es que es lo que más me gusta Y es lo que más nos estamos centrando En conseguir un montón de palabras Que entendamos cuanto antes a los aliens Creo que es Algo determinante Vale ¿Veis? Lo podemos volver a usar Que eso no lo sabía yo Ahora marcamos otro Voy a pedir varios monolitos ¿Vale? Y vamos Hoy vamos a ir A eso A recolectar un poco Más monolitos todavía Y después Mira, ahí hay otra luz Otro chip de desviación Y después de Todos esos monolitos Pues haremos algunas cosas interesantes Que tengo pensadas A ver qué os parece También hay Batallas de naves Y cosas así Que más adelante vemos Pero lo que pasa es que Como os digo Es un juego que Tarda mucho en En ir evolucionando Y evidentemente Pues eso se nota ¿Vale? Así que hasta que No lleguemos a cierto punto No podremos realmente Empezar a hacer cosas Distintas a lo que hacemos ahora Y no vamos a ir Rápido Vamos a ir lentos Tranquilos ¿Vale? Están saliendo un montón Yo no sabía Que se podía usar Tantas veces Como quisiese ¿Cuánto tengo En total De plutonio No me lo dices Pero bueno Tengo bastante Como para darle aquí Hasta que me aburra En principio Voy a irme a monolitos Pero hasta que me canse O sea Quiero aprender Todas las putas palabras Gente Quiero aprender El lenguaje de Corvax Entero Y creo que va a ser La hostia La verdad Cada vez me las mandan Más lejos Eso está bien Iremos con la nave También hay que comentar El traje Evidentemente Vale De momento Creo que me apaño Con esto ¿Vale? Ok Vale Vamos a ver De momento Que los cojones Que no he hecho nada Venga Voy a poner dos más ¿Vale? Que creo que no van a ser Suficientes Con las que tenemos Vamos a ver Un par de ellas más Otros monolitos Y el lío Hay que aumentar El inventario Hay que mejorar El traje Hay que conseguir Nuevas armas El tema De las naves También es muy interesante Porque hay muchísimas Naves mejores Que la mía Entonces bueno Yo que sé Es que se puede liar Muy parda Luego el tema De hacerse pirata También Comerciante No sé qué Explorador Es que todas esas cosas Las tenemos que ir tocando Ya una cosa importante A medida He visto ya planetas Que son flipantes Este planeta mola Está bien Vale Lo estamos haciendo Muy bien todo Pero cada vez nos manda más lejos Pero he visto planetas Que son realmente alucinantes En el sentido De que De que Están llenísimos De animales Pero que te bajas Y ves a lo mejor Diez animales Nada más aparcar la nave Y avanzas Y otros diez ¿Cómo va eso? Pues cuanto más te acercas Al universo Mejores Más fauna Más todo hay ¿Me entendéis? Eso es interesantísimo Se puede usar el rastreador Estando en la nave Eso es algo que yo no sabía Que me lo han dicho también Más todo hay Tecnologías a full Y bueno Os voy a enseñar una cosa Voy a guardar partida aquí ¿Dónde está Para guardar partida? Aquí Vale Bueno Voy a enseñar algunas cosillas Interesantes ahora Vamos a ver Por ejemplo Creo que me han dicho Que puedo Sprintar Jackpack Y darle al Al golpe este Al golpe cuerpo a cuerpo Y vas muy rápido Al parecer Pero no sé Cómo es Así no es A ver Así Así Hostia Se va rápido Hostia Se va rápido Joder Se va rapidísimo Dios Se va follado Hostia puten Hostia puten Que me destrozo las piernas Se va rapidito Se va rapidísimo ¿Eh? No hay estación libre De libertad De clave Tecnología Recargada Tecnología Recargada Tecnología Recargada Tietor He encontrado Algo nuevo Un pene El que Vale Os comento A ver Vamos para afuera Tiene que ser Sprintar ¿No? ¿Eso qué es? Ojo eh A ver ¿Qué es esto? A su puta madre Las plantas asquerosas esas Heredio Aluminio Hostia Interesante No tengo Vale Ok Habría que coger Aluminio De este Estas mierdas Son basura Tío Dale cañita A tumba Pero es poco ¿No? ¿No? Tenemos que descubrir También la granada No me da más Aluminio Tío Que poco me ha dado Da poquísimo Tenemos que descubrir También la granada Porque con la granada Al parecer Tú metes un granadazo ¿Sabéis lo que os digo? Y a ver Es un puto agujero Y te dan todos los materiales O sea Es increíble eso Bueno Os he dicho que quería Enseñaros algunas cosas Vamos a ello Oh yeah Cojones Es que te vas a Cuenca Con esta mierda ¿Dónde está la nave, tío? ¿Dónde he puesto mi puta nave? Me la han mangado Unos aliens Hijos de puta Aquí Vale Os enseño algunas cosillas Mirad Tenemos esto ¿No? Que ahí tenemos Todo el tema De nuestras cosillas Y tal Y tenemos Esto Que es todo el tema De los planetas Entonces aquí tenemos El glosario Por así decirlo Tenemos el planeta La rebe galaxia Con el sistema El rebe planeta Y la rebe galaxia Aunque es un sistema solar Más que una galaxia Pero bueno Da igual El rebe sistema solar Y ya está Viaje Aquí tenemos todos los logros Que hemos hecho Los controles Opciones Gráficos No sé qué Descubrimiento Bueno El tema es que Todo esto Se puede renombrar Y enviar ¿Vale? Y al parecer Te dan créditos Entonces Le ponemos aquí ¡Viene! ¿Sabes? ¡Oh! Que bonito Y si le damos a registrar Vale Nos dice que llevamos Fíjate 71% Yo creo Que lo mejor Que podemos hacer Es Enviarlo todo ¿Vale? O sea Explorar todo este planeta Precisamente Para ganar Los créditos Que vamos a tardar Pero no creo Que mucho más Estamos El 71% Y luego tenemos Todos los animales ¿Vale? Que todo esto También hay que enviarlo De todas maneras Lo voy a subir Sin más En vez de ponerle nombre Porque si me pongo nombre Me vuelvo loco Todo esto es Registrarlo Y al parecer Te dan dinero También por hacerlo No sé cuánto Pero si os dais cuenta Mi dinero va subiendo Sin parar ¿Sabes? Y luego pues hay Como una bonificación Vale Voy a ver cuánto dinero Me dan 168.800 Coño Pues son 2.000 Los que te dan No es tan mal ¿No? Yo lo veo bien Todas las especies Ya está Todo lo demás Que nos falta Pues no te dice nada Nos faltan Dos zonas Creo Estas son todas las zonas ¿No? Registros ¿Registros de qué? ¿Historia? ¿De qué coño es esto? Esto habría que enterarse Y puntos de control Descubiertos Vale Hombre Evidentemente Es mucho Pero hemos descubierto 37.000 Nos han dado 37.000 créditos Haciendo todo eso Bueno Es un dinerillo Eso es algo que me dijo la gente Más cositas Vámonos 17 Por aquí tenemos algunas Vamos Vamos Si vemos algo raro Que tengamos que registrar Jungla de Jungla de Loduke Entonces mi intención Yo creo que lo mejor Que podemos hacer ¿Vale? Es descubrir Es descubrir Absolutamente Todo en este planeta Digo De fauna y de flora Y no 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 todas Las puestas Sino fauna y flora Estoy hablando ¿Vale? Descubrirlo todo Y después de descubrirlo todo Gente Nos vamos a otro ¿Vale? Que nos hayan dado todo el dinero Y todo el rollo Ya sabemos como funciona esto Y nos iremos Y con tanto dinero Podríamos incluso Comprarnos una nave O hacer algo ¿Me entendéis? Nueva tecnología Vislumbré el orbre Cuando me siento en las nubes Y un ojo vasto Y maléfico Monstruoso Que no porpadeaba El miedo Me heló la sangre En las venas Tenía mucho miedo De que me viera Pero las nubes se movieron Y de repente Desapareció Ya ni siquiera estaba seguro De si había sido real Quizás los depósitos de hongos Del último mundo Que visité Todavía obstruyen Los respiradores De mi exotraje Y afectan a mi capacidad Cognitiva De alguna manera Ya limpié los filtros Seis veces Pero todavía Lo siento dentro de mi Analizar Descubro algo codificado Dentro del tiempo De datos Del viajero Que murió hace tiempo Han dejado algo Que me ayudará En mi viaje Una nueva tecnología Supresor de toxinas Dios que asco Vale Vamos por partes Gente Tenemos que empezar A priorizar un poquito Los objetivos A ver 13 8 2 3 Pues mira De estos dos Que están aquí Los puedo coger Desde aquí Andando Utilizamos Utilizamos el truquito Este Del golpe Y el Y el jet El jetpack Y ya está Y vamos a ir para allá Paseatelas Con esto Esto es toda castaña Pero es peligroso También Esto no lo había visto Nunca Tema Hay que investigar Todo muy bien ¿Ve? Lo está analizando Lo he descubierto Lo he descubierto YOLO YOLO Vale Vale Destino alcanzado Vamos a aprender Todo el puto vocabulario Corvax Del obelisco Brutas luces Que me atraviesan Cada uno Surde un secreto Corvax Estuvo encerrado Durante milenios En lo más hondo De la roca Buscar ayuda Con la lengua Y eso que todavía Falta Cerebro Los lenguajes De pago Me han dado Un logro Tío Del sting Y eso que todavía Falta Todo el tema De los atlas Que al parecer Es realmente Lo importante Vamos Las piedras Estas Son Bueno Estas no interesan Cogerlas O sea Quiero decir No interesan Que no nos vamos A volver loco Por cogerlas Porque son Que te dan un idioma Está muy bien Te las encuentras Pero que no te salen Marcadas por ningún lado ¿Vale? Tejido Tejido Me veo Una al lado Tiene que ser esta ¿No? Vamos Epa 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 Que me salgo el planeta Y me meto los polígonos Vamos Ojo Ojo Que aquí igual Tenemos un material Importante Ojo A ver ¿Qué es esto? Aluminio Vamos 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 a cogerlo ¿No? ¡Suscríbete! El aluminio este da muy poquito y tiene pinta de ser bastante caro Parece que estos materiales el planeta se las suda El problema es que cojas árboles y cosas así Pero a los centinelas esto les da igual ¿Dónde cojones estamos yendo, tío? Vale, tiene que ser ese, ¿no? Luego volvemos al avión, ¿vale? Tiene que ser ese Ay, madre mía Tecnología recargada Tecnología recargada Tecnología recargada Tecnología, vale, vamos Vale, pues cogemos esto y nos piramos a la nave A la otra menos, gente Hemos marcado muchas, así que Oigo las voces existantes de los entes Korvaks Que en su día rezaban aquí Con cada susurro Lo bueno es que te va contando también una historia Aparece en el monumento las palabras que veía anteriormente en mi propia lengua Los ecos quieren ser escuchados Etúe, antes de los tiempos oscuros Los entes de los Korvaks adoraban a los centinelas A través de ellos la convergencia Haya la fórmula de la ilustración Ahora calculamos nuestro propio camino Buscando ampliar la mente de todo Lo que es uno Hacia el entendimiento del Atlas El Atlas ese tiene pinta de ser Nuestro objetivo o algo así Investigación Vale, pues otra palabra Ok, pues no sé A ver Nos vamos para la nave ya, ¿no? Porque esto de allí A saber qué coño es Y tampoco quiero Irme muy lejos Vale, vámonos Mirad Esta es No sale porque está ahí al lado de la otra Doce Esta tiene pinta de ser también lejos Once Veintiuno Once Trece Están lejísimos todas ya, ¿eh? Se han lejos Se han lejos Se han lejos Gracias por ver el video. 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 Pues ya estamos ahí. ¿Estos árboles son distintos? Son parecidos. La base... No, ya lo tengo. Pero hay algunos que son como distintos. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Las rocas también se analizan? Sí. Esta roca tan grande, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es un animal nuevo, ¿eh? ¡Eso es un animal nuevo, eh! Os lo digo yo, ¿eh? ¡Ha desaparecido! Os digo yo que había un puto animal nuevo aquí. ¿Qué es eso? Adulto intermedio... Temperamento dócil. Temperamento dócil. No me va a atacar, ¿eh? ¡Hola! Ya está, ¿no? Se supone que si le das a esto, gente... Esto te marca algunas de las cosas que debes de descubrir o algo así. No sé si en blanco... O en rojo... ¿Pero veis los puntitos? Puede ser, ¿eh? Vamos para allá. Se supone que lo que conoces sale marcado como verde. Esto es un poco raro, pero es interesante saberlo, ¿eh? Vamos a echar un vistacito a eso. A ver si salgo de dudas. Vale, creo que lo que te marca en verde realmente, en blanco, es que hay actividad. Hay vida, pero luego se vuelve verde. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque ya lo conoces. O sea que lo que no conoces creo que te lo marca en rojo. Hostia, esa placa allí tan cerca. Está cerquísima, ¿eh? Deberíamos de ir a por ella. Antes de ir a por la otra, quizás. Siete. Lo que pasa es que luego volver e ir, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a coger la nave. Pero sí, creo que lo que te marca que no conoces en el visor es en rojo, si os dais cuenta. Todo lo blanco... Bueno, no estoy seguro, ¿eh? Habría que investigarlo bien. Lo verde es lo que conocemos, eso seguro, cien por cien. Lo blanco es algo que puede que lo conozcas o que no. Y lo rojo es algo cercano. Lo verde es algo cercano que ya conoces. Lo rojo puede ser algo cercano que no conoces. Creo que va a ser así, más o menos, el tema. Toma. Otra cosita. No nos debe de quedar mucho por descubrir en el planeta, ¿eh? Nos debe de quedar muy poco. Y en cuanto lo descubramos todo, gente... El planeta ha completado al cien por cien y nos hinchamos a dinero. Venga, vámonos. Vale, primero vamos para allá. Y luego vamos a ir a los de la izquierda y luego volveremos a por la derecha. Más o menos, ese es el plan. Tío, tengo que darle un poco más lejos, ¿eh? O sea, más cerca. Es que parece que estás cerquísima, pero en realidad estás lejísimos. ¿Esa piedra del saber la conozco? Sí. Entonces, ¿por qué me marca esta placa? ¿Esta placa no la he cogido ya? Esta placa yo la cogí ya, ¿no? Me suena mucho esta placa, gente. Yo la he cogido. No entiendo. ¿Por qué me sale como si no lo hubiese cogido, tío? Si esta yo ya la cogí, ¿la recordáis? Esto yo lo cogí, loco. O sea, habrá bugueado o lo que sea y se ve así. Sí, pero esa ya la cogí, además que no me dejé interactuar con ellos. Vámonos de aquí a tomar por culo. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Recuerdos de Lettartart El antiguo hito canturrea una frecuencia que se mete hasta el fondo Llenándome las voces de Echo Scorebacks Los centinares prohíben toda destrucción Los centinares prohíben la desconexión de los entes mediante la violencia Por eso nos atacan Su camino es el de la paz y la realización El de la lógica y la probabilidad Nos enseña que el valor de cada vida De la más pequeña a la vida de todas es el mismo Por eso atacan cuando cojo árboles y mierda Si no minerales creo Porque estoy atacando vida Criminal, toma chaval Soy un puto criminal Porque rompo árboles ¡Uh! Hago esto y se cabrean Venga, vámonos Vaya asesino Había otro aquí cerca, ¿verdad? ¿Y me lo he pasado o qué he hecho? Es esa, tío Me la ha marcado y ya la tengo, ¿sabes? Cágate lorito Esa yo ya la tengo ¿Qué se escucha, tío? ¿Qué es eso? Este ya la cogí Hay una piedra del saber ahí arriba Esto es lo del Atlas, ¿no? Pase Atlas Que no tengo Me cago en Dios Vale, guardamos aquí Voy a ver los puntitos A ver si hay uno rojo o algo No lo parece Vámonos Eso de allí lo he descubierto yo ya Porque no me sale Los disparo, hijos de puta, ¿eh? ¡Uh! ¡Les he dado, eh! Yo no sé quién coño son Pero los voy a... Los voy a hinchar a hostias, ¿eh? ¡Lul! ¡Dios! ¿Dónde estáis, cabrones? Si la derribo la puedo romper o algo, tío Tengo que disparar ahí Porque es la guía de donde... Date la vuelta Date la vuelta, pero date el rápido Dos gilipollas Cojones Señal de emergencia local emitida Ojo que igual le ha pedido ayuda el putas, ¿eh? Porque es una llorica No sabe enfrentarse uno contra uno contra mí Ojo, ¿eh? Esto es más difícil Joder ¿Qué dices, loco? Yo me voy Que bien no sé qué centinelas, dicen Date la vuelta Vale, igual me tendría que ir, ¿no? Voy a por un... Yo voy a ir a por un monolito Como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? Cuando me digan Tú, que has atacado... ¿Yo? ¿Qué dices? Estás confundido con otro Hostia, que me han dado, ¿eh? Me está persiguiendo el guardiéndongo este ¿Qué es eso, tío? Que sí, coño Que te calles ya Me estás poniendo nervioso Uuuh, nena Aparca No me puedo atacar, ¿eh? Aparcao No me vais a atacar a un civil, ¿no? Un civil Que además es Totalmente buena gente Que no Se dedica a matar a nadie Inofensivo Voy a poner el arma a modo de disparar Por si acaso Naves Como las que he atacado yo Atrás Como Lo que tenía que haber hecho ese Cuando le disparo yo Futuro Futuro Futura nave estrellada Va a ser eso Vale, a ver No, aluminio no El hierro Y esto también Bueno Pues otra más Empiezo a estar mareado Me invade una extraña Empatía Y me siento obligado a tumbarme Frente a esta reliquia ancestral Parece que este lugar Me tranquiliza Me siento como en casa Fuera De ese lugar Fuera Esa la que fuera algún día Sé que si tratara De combatir el sueño Y seguramente lo conseguiría Pero el ambiente es acogedor Y estoy cómodo Disfrutando del brillo De las ruinas antiguas Aguantar Dormir Si dormimos Yo creo que voy a Soñar o algo Corvas Echos Bendice Si nos bendice Si nos dormimos Vamos a dormirnos Me duermo profundamente Me despierto Revitalizado Me han bendecido Los dioses Corvacs Salud al máximo Y vamos a aprender Una palabra Vámonos Vámonos Bueno Ya no me persiguen Menos mal No quería reventarles La puta carita Han hecho bien No perseguirme Si no querían morir todos Eso que cojones es Hostia Para vender Me viene de puta madre Me voy a hinchar A vender Me voy a hinchar A vender No dice que sea Para vender Así que Eso lo vendo siempre Tío Es que realmente No me El aluminio 43 44.000 No está mal No me dejas Venderte el plutonio 31.000 Vale Es que es fácil De conseguir esto Por eso lo vendemos Talismán Este también Tenemos mucha pasta Tenemos mucha pastuki ¿Qué es eso? Ah lo conocemos ya Sale en verde ¿Sabéis que animal me puede faltar? Ahora que lo pienso El puto Los putos pájaros Tío Camionero espacial Crédito obtenido Me estoy hinchando Hazme caso Que me estoy volviendo loco Con tanto dinero Los pájaros Tío Yo vi unos pájaros Que no conseguimos No sé si lo recordáis No conseguimos Hacernos con ellos Porque se movían Se movían muchísimo Y no podía analizarlos Puede que sean uno De los que necesitamos Analizar Bueno gente Vamos a ir a Alguna piedra También nos vendría bien Mejorar un poquito El traje en espacio Igual encontramos algo Por aquí Vamos a ver Voy a ver Qué es eso Bueno Eso es que ya lo conozco ¿No? Para no salirme nada Ahí ¿Qué tenemos? Esa en un minuto Tenemos otras dos allí Vamos por allá ¿En serio me salen Que ya las he conseguido? A ver Eso es que ya la he conseguido Tío ¿Por qué me están marcando Cosas que ya he conseguido? Me estáis tocando la polla Hijos de la gran puta Y ese también Joder Qué coñazo Cómo me da por culo eso Tío Que me salgan Cosas que ya he conseguido Ese parece que no El otro sí Está ahí delante Pues no debemos de No nos deben de faltar demasiadas Voy a echar un vistazo A ¿Dónde vas? A aparcar ¿Qué haces? Madre mía Chaval Quita, quita, quita Iba a aparcar A su puta casa ¿Sabes? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa, niño? Aparca aquí, hostia Es que al aparcar Lo hace automático ¿Sabes? Y a veces se va a su puta casa, tío A otro planeta distinto No entiendo Vale, pues última palabrita por hoy El antiguo hito amenaza Con la luz brillante que me rodea Y me llena la mente de recuerdos Voces, ecos, no sé qué Resulta, bla Lo de siempre, venga Dime Durante incontables generaciones Los entes de los Corvax Se desconectaron Y pasaron a ecos De manera natural Cada desconexión Se unió a la sabiduría Y el alma De la convergencia Nuestro hogar era Corvax Prime En sus cimientos Almacenamos los recuerdos De nuestra raza Una ecuación En permanente evolución Que nos define Palabra puro Vale, parece que está todo ya Ok, pues a ver Si os dais cuenta Ya hemos cogido Todos los monolitos Quizás me quede uno Porque todos los otros Los conocíamos Eso me da un poco por culo Eso de que Conozcamos el monolito Eh, eh, eh Eso es una piedra del saber Que no he cogido Pero ¿Dónde cojones vas, tío? Que le doy media hora Y no llega Ahí está ¿La veis? Dios Me parto las piernas Yo creo que Yo creo que Vamos, vamos al último Me salen dos marcados aquí Pero que en realidad ya las tengo, creo No sé por qué me salen marcados otra vez No, es que me está saliendo por el otro lado Dar la vuelta, madre mía, me estás mareando ¿Cuál es el que realmente me falta, tío? Llegada, llegada, llegada Pero me salen gris Una vez salen gris Ya no deberíamos de volver a ir para allá Creo que las he cogido todas ya, realmente Todas las que he pedido Porque me ha marcado algunas que yo ya había cogido Y eso me da por culo, pero bueno Uh, esto es un sitio de estos, vale Bueno, vamos a acabar aquí ya, ¿vale, gente? Vamos a buscar un sitio para guardar partida Y vamos a poner quedeídos y mierdas, como siempre Lo de... Todo lo que conozco, quiero decir, ¿vale? Lo vamos a guardar Vale, tenemos dos puntos, como podemos ver Ser vivo detectado Un refugio Vale, puede que sea un vendedor o algo Tenemos de otras maneras, por allí En uno Veinticinco y aquí En dos Voy para acá No tardamos nada En llegar Aquello parece una esta bastante grande, ¿no? Una estación o algo Dios, pedazo de torre, chaval Para coger material Flipan colores No Cuidado Ahí está Ah, hola, puta Ah, hola, puta Ah, hola, puta Vale Ok Una cosa menos Análisis Vale Vale, vamos a ver Veamos 85% completado Registrar 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 Sube la pasta ahí, pero bien Esto Esto Y esto Está todo ya, ¿eh? Vale Pues 85%, gente ¿Qué es? El coño nos queda No nos debe quedar mucho Realmente yo creo Que podríamos Acabar a lo mejor en el siguiente planeta O sea, en el siguiente vídeo Este planeta, ¿eh? Si me lo ocurro bien Debería, debería Voy a usar, supongo Algunas placas de desviación Aquí, ¿vale? Y vemos Si nos da algún monolito Extra O algún sitio Diferente Que no hayamos visto Porque es que me está dando Un poco por culo Que me está dando cosas Que yo realmente ya Había aprendido ¿Me entendéis? Y eso me da un poco Por culete Pero bueno Es lo que hay Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí No he editado absolutamente nada ¿Vale? Para que lo sepáis No nos debe de quedar mucho El planeta Ya os digo Que yo creo que pronto acabaremos En cuanto acabemos este planeta Lo que voy a ponerme a hacer Es atacar otras naves Que vea Y cosas así Para ver también Cómo va eso Como hemos hecho hoy Pero sin huir Teníamos mucho dinero Realmente 267.000 Es bastante dinero Y no sé Supongo que más adelante Me pondré a cambiar de nave O algo así La verdad es que Tengo ganas de cambiar de nave De empezar a conseguir naves nuevas Naves de combate Irme por ahí a la galaxia A pegarme de hostias con la gente Que al parecer Te puedes dar de leches con muchos Y ir a otros planetas O sea que de momento La cosa pinta bastante brometedora Pero mi objetivo número uno Ahora mismo Es acabar este planeta Quiero realmente acabar este planeta Y quiero ver Qué es lo que pasa Cuando acabas un planeta Por lo menos todo lo que es La fauna La flora Entonces tengo muchas ganas de hacerlo Y eso haré Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Nos vemos mañana En el siguiente vídeo De No Man's Sky Hasta pronto Chao